Es una persona emprendedora, es excelente, comprensivo para cuando nos llama la atención, siempre tiene las palabras adecuadas, una de las cualidades que lo identifica en la bonita y su generosidad, para sus compañeros, para sus colaboradores, ¡es no! Se echa el agua, ay me sirve muy bien el dulzado, se echa el agua dinámica, ya saben pincharse, eso es dulzado, ay que no.